China contribuirá a aliviar la deuda de la Unión Europea. La Cumbre Europa-China ha estado dominada por la crisis de la deuda. El gobierno chino ha dicho querer ayudar a resolver la crisis europea para evitar que dañe a la segunda economía mundial. El primer ministro chino, Wen Jiabao, recibió al presidente de la Unión, Germán von Rompuy, y al de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. Con la crisis siria de fondo, deuda y negocios han acaparado el tiempo en Pekín. He insistido repetidamente en la necesidad de una igualdad de condiciones para las empresas europeas, incluyendo un mejor acceso para las empresas, protección de las inversiones y de la propiedad intelectual. También he expuesto nuestra reserva sobre el proteccionismo. El primer ministro, Wen Jiabao, está de acuerdo en promover más inversiones en ambas direcciones. China tiene como primer mercado la Unión Europea. La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino expresó su preocupación por una eventual reducción de los pedidos desde Europa. China ha mostrado su voluntad de participar en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.